pues amigo de conexión mientras el presidente de la república nos trae muy distraído con la designación del ministro presidente ministro de la suprema corte de justicia de la nación el señor Arturo Saldívar donde todas las redes sociales se han dado periódicos chayoteros y de todo han señalado al presidente el gasto el costo político más bien amigo de conexión lo está llevando el presidente pero todo fue una trampa todo fue como dice el diputado Gerardo Fernández Noroña era para que picaran el anzuelo el señor Muñoz Ledo que estuvo más de una hora arriba ahora sí de ese mentado atrio en el cual estuvo despotricando en contra de la cuarta transformación constantemente era una simple simulación para tener a todos entretenidos y no se discutiera algo que le interesaba mucho al presidente el señor que tenemos aquí en pantalla sabe muy bien por eso nos ha mandado una carta a todos los ciudadanos mexicanos donde él se apega ahora sí a lo que digan sus pares de la suprema corte de justicia sabiendo que es anticonstitucional alargarle el periodo por dos años pero que se traía el presidente por debajo mientras nos distrae todavía hasta el día de hoy amigo de conexión con esto vamos a escuchar todavía que es como andan distraídos todos los medios vamos a escuchar la reforma al poder judicial provocó discusiones entre quienes califican que se trata de una evidente violación a la constitución y los que hablan de la urgencia y necesidad de esa ley que aprueba la extensión del mandato de saldívar al frente de la presidencia de la suprema corte por dos años más de lo que está estipulado a pesar de las críticas el ministro arturo saldívar se quedará dos años más como presidente de la suprema corte de justicia de la nación bajo la premisa de que se encargará de una reforma al poder judicial pero los observadores dicen que esta decisión del poder legislativo con mayoría del partido movimiento de regeneración nacional auspiciada por el poder ejecutivo emanado de morena alimentará más las críticas al presidente por acumular demasiado poder y tendrá un costo político que podría ser tan o más caro que someter esa reforma a lo que decida la suprema corte donde hay ministros que fueron propuestos por los últimos cuatro presidentes de méxico también advirtió que la decisión del senado constituye una interferencia que pone en riesgo la independencia del poder judicial abogados constitucionalistas consultados por sin embargo coincidieron en que la ampliación de mandato es a todas luces inconstitucional y que las implicaciones de esa nueva ley pueden ser más negativas que positivas las implicaciones que tiene son más negativas que positivas con independencia que es bueno eso ya es mucho hablar de la inconstitucionalidad pero digamos poniendo el tema de la inconstitucionalidad entre paréntesis son más los riesgos o los puntos negativos que puede tener esta reforma que los positivos uno de los de los riesgos es que se está dañando la independencia y la autonomía del poder judicial de la federación dado que desde los otros dos poderes que son los que están son los que tienen la responsabilidad del proceso legislativo tanto cámara de senadores como cámara de diputados más lo que le corresponde al presidente de la república que es su aprobación su promulgación la publicación en el bueno mientras el presidente de la república nos traía distraídos con todo este show parlamentario y en la cámara de diputados ahí en san lázaro el presidente estaba sonriendo y estaba echando la carcajada ahora sí porque él necesitaba otro otro movimiento a otras leyes que se estaban discutiendo ahí en ese momento y las estaban haciendo para un lado para que todo mundo no las nos distrajéramos y los mismos diputados del pan y del prd que estuvieron a tambor batiente discutiendo junto con porfirio muñoz ledo simple y sencillamente se la pasaron discutiendo nada más el transitorio que hace que se postergue dos años más el mandato en la suprema corte como presidente de la suprema corte de arturo saldiva el presidente sabe que es anticonstitucional y que se lo van a echar para atrás pero era necesario meter ese distractor para que no le discutieran otras cositas por ahí que les echó por debajo de la carpeta pero que era todo esto mientras aquí vemos a estos sinvergüenza los cuales estaban muy distraídos mientras muñoz ledo aquí lo vemos en pantalla haciéndole el caldo gordo a la derecha donde se dice que también él fue uno de los que mordió el anzuelo que le parece amigo de conexión si escuchamos al diputado gerardo gerardo fernández noroña para que nos explique con bolitas y palitos cómo es que cayeron en la trampa vamos a darle play se metieron siete leyes y yo creo esa es mi impresión que la oposición mordió el anzuelo mordió el anzuelo se fue con la rinta del transitorio que prorroga el mandato el ministro saldiva en la presidencia de la corte por dos años ahí se entró todo y no tocó nada de las siete leyes nada todo el debate de horas y horas y horas se centró en ese transitorio y por lo tanto cuando digo mordió el anzuelo es que descuido le pasó de noche todo lo demás que es la reforma del poder judicial para erradicar corrupción epotismo y muchas lacras que hay dentro del poder judicial muchos este lastres que tiene el poder judicial lo que suceda con el 13 13 13 13 transitorio es insustancial como si insustancial si la corte como lo decía ayer nuestro compañero cayetano es el órgano de control constitucional si la corte dice esto no tiene validez porque implicaría hacer equivalente a la prorrogar el mandato a una reelección a lo que sea no está en contra del marco legal constitucional se elimina ese transitorio y toda la reforma queda firme porque sólo eso se está cuestionando sólo eso se cuestionó en el proceso de discusión no se cuestionó nada nada a eso me refiero cuando digo que mordieron el anzuelo porque se sintieron por primera vez tenían un argumento para cuestionarnos para decir que somos lo mismo para decir que hacemos tormento nadie usó ese término que usa el PRI hacerle tormento a la constitución buscarle forzar encontrar inventar una salida aunque sea en contra del marco constitucional lo hicieron toda la vida que modificaron la constitución rompiendo su esencia bueno ya escucharon ustedes al diputado gerardo fernández noroña como dice que mordieron el anzuelo y esta es parte de la carta del del de Arturo Saldívar la cual esta parte de abajo es lo más importante dice Arturo Saldívar en esta parte se lo voy a engranecer para lo que los quieran leer dice por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso no emití pronunciamiento personal al respecto ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado estaré atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal fíjese nada más aquí está la importancia el Arturo Saldívar se ahora sí proclama diciendo estoy dispuesto a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la suprema corte de justicia órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad o sea que él se somete a sus pares de las a los entogados de la suprema corte para ver si es constitucional o no y como es anticonstitucional pues van a echar para abajo a la borda esos dos años de postergación los cuales Andrés Manuel López Obrador muy hábilmente todos esos que dicen que es un presidente que no bueno ya sabe usted se las jugó y les dio a Tolito con el dedo los puso ahora sí a chiflar el presidente de la república mire le voy a presentar aquí en pantalla para que vea la jugada política que trae el presidente de la república el cual logró con hacer su cometido estos son los ministros de la suprema corte de justicia en este momento este que le voy a poner aquí en pantalla es el presidente hasta el día de hoy y sale el año que entra Arturo Saldívar el cual lo designó Felipe Calderón Hinojosa pero hoy es parte de la transformación hoy es ha sido amigo del presidente para transformar el poder judicial pero como ya no le va a tocar presidente de la república tiene otros tres acá que fueron designados en esta administración y los cuales pueden ser presidente de la suprema corte o cualquier otro de arriba que ya haya cambiado de parecer y llevar a cambio las reformas como dijo el diputado Gerardo Fernández Noroña para quitar la corrupción que ese era uno de las leyes las cuales se cambiaron ahí y todos calladitos bien sonsos ocupándose de Porfirio Muñoz Ledo restregándole ahora sí la anticonstitucionalidad del postergamiento de más tiempo que le daban Arturo Saldívar también ese mentado nepotismo era otra de las leyes que se cambiaron ahí donde hay jueces que tienen el que tiene mínimo tiene dos personas trabajando ahí familiares el que tiene más tiene 27 personas entre familiares ex esposa y otro tipo de personas que ese equipo de trabajo de ellos quitar eso el nepotismo del poder judicial por supuesto el influyentismo que tiene que ver mucho con el conflicto de intereses que hay ahí adentro ese mentado tráfico de influencias que se da constantemente esas eran las leyes importantes que quería el presidente de la república cambiar pero para poderlos distraer y que no la no discutieran esas leyes que le interesaba al presidente les metió ahora sí ese distractor llamado Arturo Saldívar ahora sí como no fueron discutidas ahí lo describió el diputado federal Fernández Noroña como no fueron discutidas no se pueden echar para atrás o sea que estaban de acuerdo pues amigo de conexión queda usted muy bien enterado de esta jugadota política que les hizo el presidente de la república mientras allá en el twitter se andaban dando vuelta toda esta bola de sinvergüenzas como ve ahí en pantalla dándose vueltas criticando al presidente de la república vamos a ver a la señora Tere Vale que trae ahora sí un pleito casado con el presidente Arturo Saldívar donde compartía su posición al respecto ahí ve la señora Marta Tere Tagle dice así la votación por la ley Saldívar hashtag ley Saldívar el principal distractor de un personaje que dicen ellos que no sirve como presidente pero cada vez que quiere los hace trizas y los hace garras constantemente cada vez que quiere y hoy demostró que tiene una habilidad política donde él va 50 100 pasos adelante mientras le andan viendo allá al presidente las espaldas lejísimos de él presidente lleva una avanzada muy diferente hacia todos los demás yo también me confieso que me fui en la cinta vámonos riendo pues amigo de conexión que de usted muy bien informado tenemos presidente habemos dele like suscríbase al canal en esta bolita más fácil y aquí tiene dos vídeos para que usted se mantenga mejor informado si está en facebook manita arriba suscríbase comparta a pesar de la censura aquí estamos al pie del cañón conexión en esta cuarta transformación vámonos riendo raza